Música Abrázame corazón, que quiero sentir tus manos Que quiero sentir tu cuerpo, cerquita de mi Tu desnudez me enloquece, me hace irresistible a ti Porque tu lindo cuerpo, me hace estremecer Cuando hacemos el amor, temblamos los dos Siento como me recorre, una gota de sudor Nos amaremos toda la vida, y volviremos nuestro amor Y seremos como un hierro, resistente los dos Grupo que venía, que venía, que venía Música Abrázame corazón, que quiero sentir tus manos Que quiero sentir tu cuerpo, cerquita de mi Tu desnudez me enloquece, me hace irresistible a ti Porque tu lindo cuerpo, me hace estremecer Cuando hacemos el amor, temblamos los dos Siento como me recorre, una gota de sudor Nos amaremos toda la vida, y volviremos nuestro amor Y seremos como un hierro, resistente los dos Música 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 Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like, y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita, para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música Música Música